Hola, les habla Gonzalo Arenas y hoy día quiero mostrarles las cuatro mentiras que el gobierno ha dicho en torno a los famosos indultos del estallido social y a un exfrentista. Ahora, ¿cuál es la primera mentira? La primera mentira la dijo el propio presidente Boric cuando señaló que el exfrentista que indultó en su juicio en el cual fue condenado hubo irregularidades. Eso fue rápidamente desmentido por quien? Por el propio Ministerio Público. La Fiscalía señaló que el exfrentista fue detenido infragante cometiendo el delito y además que todo su proceso fue revisado por el juzgado de garantía, por el juez oral en lo penal, por la Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema. En todas estas instancias fue declarada su culpabilidad por unanimidad y todas las supuestas irregularidades que el presidente dijo que habían ocurrido se ventilaron en el juicio y fueron descartadas en todas estas instancias. Por eso también la Corte Suprema le reclamó al presidente que estaba hablando y estaba interfiriendo en otro poder del Estado. Por lo tanto, mentira uno, hubo irregularidades, falso. Mentira dos. También la dijo el presidente. Señaló no son delincuentes. ¿Qué conocimos después con más detalle? Que al menos uno de los indultados tenía un gran prontuario criminal anterior. En el año 2005 había sido condenado por hurto. El año 2006 había sido condenado por lesiones. El año 2007 había sido condenado por robos con violencia e intimidación. Y el año 2017 también había sido condenado por hurto. Por lo tanto, era una persona absolutamente reincidente. Claramente un delincuente. Y el propio informe de gendarmería señaló que tenía un alto compromiso delictual. No hicieron caso. El presidente mintió por segunda vez. Después, otro de los indultados en el decreto que estableció el indulto, se señala que este tenía un bajo compromiso delictual. ¿Qué señala el informe de gendarmería? El informe de gendarmería señala que es desfavorable a otorgarle el indulto. ¿Por qué? Porque tiene riesgos graves de reincidencia. Lo dice el propio informe de gendarmería. En cambio, el decreto miente. Dice que tiene bajo compromiso delictual y no menciona el informe de gendarmería. La cuarta mentira. A otro de los indultados se le señala que, en su caso, no se configura ninguna causal para denegarle el indulto según el artículo cuarto de la ley 18.050. Otra mentira. ¿Por qué? Porque este otro indultado había sido detenido en 2012 por consumo y tenencia de drogas. En 2014, por violencia intrafamiliar. En 2015, había sido detenido por accidente de tránsito y manejar en estado de ebriedad. Y en 2017, había sido condenado nuevamente por conducir en estado de ebriedad. Y el artículo cuarto, una de las causales que señala, por las cuales no se les otorga, El beneficio es que tengan compromiso delictual o sean delincuentes habituales. Aquí claramente lo es. Cuatro mentiras sobre cuatro personas distintas. Esto es inaceptable para un gobierno que quiere vivir o predica el estado de derecho y combatir la violencia y la delincuencia. Gracias.